La Policía Nacional llegó hasta la parroquia La Pila del Cantón Montecristi, donde se dio la alerta de un cuerpo sin vida que estaba en medio de una zanja. El fallecido tenía algunos impactos de bala. Estaba semi-enterrado, por lo que se vio ciertas características y rasgos. Si hubiera estado totalmente enterrado, hubiera sido difícil su ubicación en el lugar. ¿No estaba maniatado? No, no estaba maniatado. Le trasladaron el cuerpo a hacerle las prácticas legales correspondientes y ahí van a verificar cuántos impactos de bala fueron los que ocasionó la muerte de este ciudadano. Un familiar identificó al hombre asesinado como Cristian Francisco Tejena Aranda, de 35 años. Según el reporte policial, el ciudadano tenía antecedentes por robo y posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Este ciudadano sería oriundo de la provincia de Los Ríos, aparentemente de buena fe, y habría estado viviendo en Puerto Viejo. Según la información policial, el cuerpo no tenía huellas de tortura, por lo que se presume que lo habrían llevado hasta este sitio, que queda atrás de un cementerio. Las unidades especializadas de criminalística y Dinased iniciaron las investigaciones para tratar de encontrar a los culpables de este nuevo crimen en Manaví, informó Marcelo Ruiz.